Hay un viejo conocimiento que aún existe, la alquimia, de muy pocos. Nace en China, pero se enriquece con Sumeria, con Egipto, con India, con Persia y con grandes sabios del cristianismo y del islam. Es la base de las disciplinas herméticas antiguas. Es una memoria espiritual, pero también es una memoria de la materia, de la mente, que ha formado parte de la historia de nuestra civilización. Hay un misterio que han conocido los alquimistas y que debe ser revelado. Hoy vamos a examinar del plomo al oro, la transmutación alquímica. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Estamos hablando de alquimia y hay que hablar de una manera universal, como es reconocido, de esas edades de la historia, de la historia antigua que va desde miles de años atrás hasta el año 500. Después, hay que hablar de la edad medieval, que son mil años, del 500 al 1500. Luego, la edad moderna, que fue muy cortica, de 1500 a 1800. Y la de ahora, que va de 1800 hasta ahora, que es la edad contemporánea. Con estas edades, con estas cuatro antigüedades, de verdad es imposible determinar hace cuánto existe la alquimia. Estamos hablando de China, de India, de Sumeria, de Egipto y cuando hablamos de China, tenemos que irnos obligatoriamente a ese Tao y a esa humanidad de Mu. Cuando mencionamos a India, a Sumeria y a Egipto, tenemos que pensar obligatoriamente en remanente Atlante. Unas antigüedades impresionantes. La alquimia es muy importante y vamos a hablar de la alquimia de los últimos dos mil años. De esa alquimia que pasó por el Imperio Romano, con los griegos, que además fue ampliada por los judíos, por los cristianos, por el Islam. Casi que vamos a hablar de la alquimia del medioevo. Esa alquimia llena de alquimistas muy misteriosos, con unos símbolos de alambique y de laboratorio. El tema es del plomo al oro, esa transmutación alquímica. Del plomo al oro, la alquimia. Es una transmutación que nos acompañan los mismos boteños. Es una transmutación a la alquimia. Si nos acompañamos a la alquimia. Cuatro recién la a la alquimia. Y esta ardiente de México. Y esta invasión con la alquimia. Si nos acompaña la alquimia. Y esta actuación, la con un alquimia. Pero antes de comenzar con el tema de la alquimia quiero invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like al video para que este mensaje sea difundido tanto como sea posible. Que entren a la página de Hilda Strauss, den click en el botón de radio y oigan el radio indirecto o grabaciones pasadas. También ahí en el home, en la barra verde, ahí van a encontrar Meditaciones Express. Un acceso directo a varias meditaciones cortas de distintos temas. ¿Para qué? Para comenzar a meditar ya. Alquimia. Hoy el tema es transmutación alquímica. La alquimia tiene un origen viejo, antiguo, en esa China, en ese Tao, pero no así su nombre. El origen de su nombre es un poco misterioso porque abarca toda el área de Arabia, de Persia, de Egipto. donde hay una palabra que es quimia, que tiene muchas cosas relacionadas, muchos significados relacionados. Quimia es oro, pero quimia también es transmutación. De ahí viene ese nombre de alquimia y también viene el nombre de química, quimia química. Esta sabiduría que es la alquimia tiene distintos ingredientes. Tiene ese conocimiento, pero tiene unos procesos, tiene unas materias, tiene una máquina, tiene un procesador, que a su vez en su interior tiene algo muy delicado. Y en ese sitio o a través de eso sube un vapor que tiene un gran poder transmutador. Y eso llega a la corona, a ese matraz redondo, lleno de luz, que tiene como símbolo a un niño dorado, a un niño de oro. Y en todo esto tiene también dos fuerzas, dos ingredientes. Esta es una sabiduría, y hay que repetirlo, que nace en China. En ese Tao, en ese secreto, en esa memoria de esos elixires. Un conocimiento traído de las estrellas por esos seres enormes, inmortales. Toda esta alquimia fue pasando a leyendas. Con grandes contribuciones de grandes alquimistas de todo el mundo. Y se expresa en lenguaje de símbolos, en lenguaje de planetas, en lenguaje de metales, en lenguaje de astrología, en un montón de signos extraños. En un lenguaje que en su momento se clasificó, se calificó como un lenguaje pagano, herético, lleno de frascos, de hornos, de un montón de cosas. Y todo esto se convierte en un mito y en un lenguaje también muy difícil de comprender y de entender. No así en su origen, en ese origen chino, que pasados los años, pasados los años, se convirtió en unos dibujos, en unos símbolos, en unos signos. ¿Cuál es el objetivo de la transmutación? De ese cambiar una cosa por otra. Y esto no se restringe a transformar el plomo en oro. También tenemos que caer en la cuenta de eso. No se restringe a esa transmutación de plomo en oro. Y esta alquimia tiene unas ayudas. Tiene la ayuda del azufre, del mercurio, de la sal. Pero más allá de lograr unas pepitas de oro, hay un objetivo superior, vital, fundamental. Y es las bodas de la alquimia. Las bodas del alma. Ese es el objetivo fundamental de esta ciencia. ¿Qué tiene? Tiene una máquina que tiene una materia especial. Esa máquina. Y hablemos de energía. Esa máquina está hecha de energía. Pero también en su interior tiene una esencia que sube, que es de la misma energía, pero concentrada. Esto es vital e importante. A esa máquina la conocemos como atanor. Es ese horno, esa retorta. Y ahí en ese centro, en ese horno, hay un alambique. Y ahí en ese alambique es donde se crea una sustancia mágica. Esa piedra filosofal. Roja. Roja que simboliza esa china, esa memoria antigua. Ese Tao. Roja. ¿Qué significa el plomo? ¿O qué es el plomo? El plomo es la naturaleza animal. El plomo es ese oscuro olvido en el que hemos caído. Donde nos convertimos en seres como atontados, automáticos, alejados con los cuerpos totalmente apagados. Inconscientes del tiempo. Y cuando hablo inconscientes del tiempo, estoy hablando inconscientes de la dimensión del tiempo. Ahí es donde está la inconsciencia. El no saber de las otras dimensiones. Y en este caso, de la que sigue. El oro. El oro representa la luz. El oro representa el ser, el Atman. El oro representa la meditación. El oro representa los cuerpos iluminados. El oro representa ese despertar. El oro representa el desdoblamiento. Y el desdoblamiento, a su vez, se convierte en la conciencia del tiempo. Y esto es importantísimo. El azufre. El azufre es la fuerza solar. La fuerza masculina, el yang. Esa fuerza masculina, solar, yang. Es el detonante que activa el oro. Es el nadis de la derecha. Es una energía de impulso. Es la voluntad. Al lado izquierdo está el mercurio. Está la fuerza lunar. La fuerza femenina. Al lado izquierdo está el shock de la mente. Está el poder mental que activa a su vez la plata. Es el nadis izquierdo. Es la custodia, el resguardo de los años, de un proceso, de una sabiduría. La sal es esencia. La sal es la quinta esencia. La sal es la piedra cúbica. Es el resultado de ese mecanismo que tiene determinadas condiciones. Que hay que hacer las cosas de determinada forma y con determinados elementos. Ese rojo tiene relación con el sinabrio, con ese conocimiento del Tao. Esa sal tiene relación con Kundalini, con Shakti, con ese fuego sagrado, con esa piedra filosofal, con esa conversión energética. Las bodas de la alquimia o las bodas del alma. Son la fusión de esa fuerza positiva y esa fuerza negativa. Que en esa fusión se meten en el núcleo. En tres etapas. A través de esos tres dantianes. De ese Tao. Inclusive, queridos amigos, Jung fue un estudioso del Tao. Y todo este conocimiento y toda esta curiosidad, de alguna manera, la dejó en ese libro lindo de él. El secreto de la flor de oro. Y yo voy a decir una cosa que no se ha dicho. Pero que ya las cosas hay que revelarlas. Las cosas hay que decirlas. Encontramos Atanor. Y los dibujos de Atanor y el horno, etcétera, etcétera. Atanor es el sistema nervioso central. La máquina que está hecha de una energía especial. Por otro lado, ese alambique es el canal central. El Shushubna, el Nadi Shushubna. Y esto también lo estoy diciendo por primera vez. Y cuando hablamos del Nadi, estamos hablando del canal, del tubo. No lo que va adentro, el tubo. Ese matraz redondo es el cerebro. ¿Dónde está? Ya un niño dorado. ¿Dónde está el Atman? ¿Dónde está el Cristo? ¿Dónde ya hubo ese reencuentro? Son las bodas del alma. Hay que hablar de esa ciencia de la espagiria. Es la ciencia de los vapores. Es la ciencia de la sublimación. Es la ciencia de la fermentación. Esa energía que sube, que se transmuta con ese detonante y con ese shock. También hay que mencionar que todo este proceso ocurre en seis etapas. Ese Opus Magnum, esa ópera magna del Tao, tiene como dos pasos por cada dantian. Y recordemos que son tres. El dantian inferior, el dantian central y el dantian superior. Y en cada uno hay dos pasos. Por eso hablo de seis etapas. Y ese rojo, ese sinabrio, esos vapores, esas sustancias, esa transmutación va subiendo por esos dantianes. Y va iluminando los cuerpos, todos los cuerpos y los va sincronizando, los va ajustando. También hay que hablar de un lenguaje. El lenguaje grimonio. Uno de pronto dice grimonio en determinado momento y la gente dice, ay no, 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 eso es una cosa complicadísima, eso es horrible. No, el lenguaje grimonio es ese lenguaje lleno de signos, de símbolos, de claves, de secretos. Que esa alquimia original de China no era así. Pero precisamente por todo lo que ha ocurrido en todas estas cuatro antigüedades, con el paso de los años terminó en ese lenguaje grimonio. Un lenguaje que podemos decir que es el lenguaje de la ciencia hermética. Que es el lenguaje de ese microcosmos que somos nosotros y ese macrocosmos. De eso, de lo que está aquí, igual está allá. Que aquí también hay que hablar de espíritu y de materia. Todo está igual y de esa alquimia nació la química y la física que hoy conocemos. La transmutación a nivel científico ya está comprobada. Hace unos años se convirtió el plomo en oro. En un proceso dificilísimo, en un proceso costosísimo. Y además, el resultado fue un oro muy inestable. Pero está comprobado. Como se sabe también de la transmutación espontánea. Que ocurre en las estrellas, en ese calor condensado. Que ocurre en el cosmos, en el sol. Eso es algo que antes no se hablaba, no se decía. Pero ya hoy está comprobado. Antes todo eso era falso. La alquimia tiene una historia muy larga. De muchos años. Pero además la alquimia ha sido muy perseguida. La alquimia ha sido muy prohibida. Entonces, eso también. Por eso es que ha habido tanto secretismo, tanta clave, tanto símbolo. Tanto lenguaje grimonio. La alquimia. 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 Pero hay que hablar un poquito de esa alquimia y de su historia. Hay que comenzar en ese nacimiento en China, en ese Tao, en ese secreto, en donde allá, en esa antigua China, todo este conocimiento del Tao era absolutamente respetado, considerado. Todo esto tuvo su contribución de India, ¿con qué? Con el Ayurveda, con todo ese conocimiento de plantas, con todo ese conocimiento de fórmulas, de humores, de doshas, estamos hablando de vapores. Una enorme contribución también de Egipto, con la metalurgia, una metalurgia de un conocimiento que vino de las estrellas y hay una gran contribución en la química de ese conocimiento egipcio. Y forzosamente, cuando hablamos de Sumeria, tenemos que mencionar la Cábala. Esa Cábala de esa tradición judía que contribuyó inmensamente. Hay que mencionar los grandes, grandes aportes del Islam, sobre todo también a la química. Y en el campo de la destilación. Historia de la alquimia. Hablemos del cristianismo. El cristianismo persiguió mucho, mucho la alquimia. Pero qué curioso, queridos amigos. Encontramos santos. Por ejemplo, San Alberto Magno. Santo, nombrado por la iglesia. Y estamos hablando de alquimistas. Grandes alquimistas. San Alberto Magno fue un gran alquimista. Un gran alquimista. Y su discípulo, santo Tomás de Aquino. Que también fue alquimista. Y un personaje que fue nombrado Papa. El Papa Silvestre II. Papa. Alquimista. Y otros alquimistas más conocidos, como Roger Bacon, como Basilio Valentín, como Lulio. Monjes. Religiosos. Bellísimos. Ordenados. Espectaculares. Seres maravillosos. Alquimistas. Ahora, yo me pregunto. ¿Por qué, por ejemplo, la física se avergüenza de admitir que su padre, Newton, era alquimista? Y uno de los mejores alquimistas que ha existido. Porque a Newton no lo niegan, pero niegan, digamos, que la profesión del papá. Lo mismo ocurre con la química. La Boisier, Boyle, Dalton. De profesión alquimistas. Grandes alquimistas. Y se avergüenzan de admitir los químicos que los papás de la química fueron grandes alquimistas. Grandes científicos, claro que sí. Pero ¿por qué la negación? Lo mismo ocurre con la medicina y la farmacia. Exactamente lo mismo ocurre. Les da pena admitir que el padre de la medicina y de la farmacia, que es Paracelso, es uno de los grandes alquimistas de la historia. Inclusive, les voy a decir más, a Paracelso le tocó, ese lenguaje alquímico, le tocó cristianizarlo. Él decía, gracias a Dios por el azufre. Ay, bendito sea mi Dios por el mercurio. Él habló de energía. Habló de hadas, de elfos, por hacer ese señalamiento y ese énfasis en tomar conciencia de la siguiente dimensión. De la dimensión del tiempo, donde existen las hadas y los elfos. Paracelso habló de esa ceniza que debía cubrir ese atanón, como símbolo del trabajo con el ego. Paracelso habló de los tres fuegos primordiales. Ese fuego que tiene esa Kundalini ahí en el coxis, contiene, tiene una energía potencial. Habló del fuego inducido por ese detonante, por esa fuerza solar. solar y habló del tercer fuego, de la fuerza, del shock de la mente. Es absolutamente hermoso. Y casi que claro, cuando uno le sigue el hilo. Otra curiosidad, queridos amigos. Las mujeres, no se habla de mujeres. Quiero mencionarles a Madame Fuel, a Irene Hiller, a María la Judía, a Cristina de Suecia. Mujeres absolutamente sabias. Y hay que hablar de la soror mística. La soror mística es la pareja mística del alquimista. Y así como para hacer ese trabajo se necesita el polo positivo o la fuerza solar y el polo negativo y la fuerza lunar. La pareja mística, para hacer la alquimia en físico, en la materia, necesita la soror mística. Y la soror mística, la esposa, son mujeres. Y esto tenemos que ampliarlo mucho más adelante. También hay que mencionar otros grandes, grandes alquimistas que además fueron grandes contribuyentes. Estoy hablando de Agripa. Estoy hablando de Sendibogios. Estoy hablando de Lipay. Hay que mencionar a Filaleteo. Pocos los mencionan, pero fueron grandes, grandes contribuyentes de la alquimia. Y fueron grandes alquimistas. Y cuando hablamos de grandes alquimistas, hay que hablar de Saint Germain. Muy conocido, muy mencionado, con toda una historia muy distorsionada. Hablan mucho de que Saint Germain vivió muchísimos años. Dan la cifra de 400 años. Fue amigo personal de Luis XIV, fue amigo personal de Luis XV, de Catalina, de Rusia y de Pedro el Grande, por mencionar algunas de sus amistades. Están en las crónicas que él pagaba con diamantes, transmutaba y con pepitas de oro. Y aquí hay una cosa linda, y es que los diamantes son el símbolo del ser. El símbolo del ser. Hay otra cosa importante. Saint Germain hablaba todos los idiomas. Yo no estoy diciendo, aprendió todos los idiomas. Estoy diciendo, hablaba todos los idiomas, todos los dialectos. Si alguien le hablaba en un dialecto por allá del sur de África, él contestaba exactamente en el mismo dialecto. Si le hablaban en español, contestaba en español. Si le hablaba un algonquino, le contestaba. Si le hablaba un moinane, le contestaba. No importa. Hablaba todos los idiomas. Impresionante. ¿Verdaderamente de Saint Germain? No se sabe. Realmente no se sabe nada. Ahora, hay desconfianza con la alquimia. Hay desconfianza lógica por toda la historia. Por todo lo que ha pasado. Cuando había un alquimista, o por cada alquimista que había, perfectamente, habían 100 estafadores. Y 100 estafadores que además los reconocían, sabían quiénes eran. Entonces, por eso y a través de los años, pues la alquimia en toda su historia ha creado desconfianza. Así como no podía dejar de hablar de Saint Germain, es imposible, totalmente imposible, cuando toca uno el tema de alquimia, no hablar o no mencionar la tabla esmeralda. La uhal sumurud. Un escrito que fue encontrado o que aparece una parte en el siglo VII y otra parte en el siglo VIII. El conocimiento que está ahí es correcto, pero no es original. Y estamos hablando de unos escritos. De la tabla esmeralda se ha dicho que eso fue escrito en una esmeralda y en una piedra verde y un montón de cosas. No. Fueron unos escritos que aparecieron en el siglo VII y en el siglo VIII de Hermes, que es el mismo Thoth. Y resulta que el dios Thoth, con su soror mística, es decir, con su pareja mística, Mat, llegó de los cielos. En una ruta cósmica y trajeron un manual, un conocimiento, el manual de la gran obra. Hermes es en ese griego, es el mismo Thoth egipcio y es también el mismo Mercurio de los romanos, el que tiene las alitas en los pies y que huela. ¿Quiénes son gigantes del pasado? Y cuando estoy hablando de gigantes del pasado estoy hablando de estatura, de conocimiento, de tecnología, de seres de otros espacios. Y esta tabla contiene trece frases, trece frases que resumen una sabiduría hermética, trece frases que resumen la alquimia de una manera muy concentrada. Estamos hablando de una sabiduría que llegó del cielo con el dios Thoth y con su esposa Mat. Y curiosamente hace cien años, doscientos años, trescientos años, etcétera, se han adueñado de esa sabiduría. Es que esto es mío, el conocimiento de la tabla esmeralda me pertenece. Esa sabiduría, ese conocimiento de alquimia y ese conocimiento de la tabla esmeralda y todo esto. Habla de la mente, habla del ser, habla de los elementos, habla del poder, habla de la virtud y todo esto hay que leerlo de una forma espiritual. Es un texto muy, muy concentrado. Esta alquimia que es del mundo, es una alquimia de procesos, es una alquimia de símbolos, es una alquimia de luz, de grandes sabios, de historia, de secretos, de memoria ancestral, porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias. Hasta un próximo tema y un próximo vídeo. Gracias.